Shinra Tensei Me instale este album Ya que veran que el album que tengo O bueno del modelo Es un poco Como que no me gusta mucho Y en este caso yo me instale el album Y como pueden ver Ahí esta Es un poco mas Mejor osea Tiene una bonita apariencia Me gusto Y si su celular tiene notes Ya sean El Huawei P20 Lite El Pro cualquiera Se va a ver mas elegante porque cubre toda la pantalla Mas el note Y tambien pueden Cambiarle digamos El tema Como pueden ponerle el tema claro o oscuro En este caso es el tema oscuro Como pueden ver Y pues si quieren El tema claro como yo lo tenia Pues de igual modo Solo van aca y lo cambian Es un video muy rapido amigos Y pues Bueno ahí esta Se los voy a dejar en la descripcion del video Si quieren Encto casi les abusio ya La galeria De su teléfono actual Si hasta un proximo video Se los voy a dejar en la descripcion de este video Si Hasta un próximo video Se cuidan No 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 No